¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Desaventillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo y cómo estarán viendo en el título Vamos a hablar de algo que quería contarles desde hace unos días Pero como han estado saliendo cosillas sobre la actualización no he podido contarles Y es algo que estarán viendo en el título Y es que se acaban las filtraciones, ¿vale? Y es que quiero que se queden por favor hasta el final porque quiero decirles El por qué y hasta qué límite podría yo hablar sobre ello a partir de ahora, ¿vale? Y es que como sabrán estos últimos días he estado dándole filtraciones, cosillas raras, ¿vale? Que han salido del código del juego y demás, ¿vale? Pero me he puesto en contacto con Supercell a ver si podía pues seguir hablando de estos temas, ¿vale? De estos temas que ya de por sí hay mucha gente que conoce, ¿vale? Porque a lo mejor hay otros canales que hablan de filtraciones Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el caso? Que yo desde hace dos meses aproximadamente soy pues creador de contenido de Supercell Con lo cual no podría ya dar ni siquiera rumores, ¿vale? Tampoco filtraciones ni nada por el estilo de lo que vaya encontrándose en el código, por ejemplo O de cosas que puedan filtrarse A ver, para que me entiendan, ¿vale? Por ejemplo, como la última vez que filtraron la mega actualización de Brawl Stars En Twitter o en Instagram, no me acuerdo Y yo cogí y la traje al canal Ahí sí podía porque aún no era creador de contenido de Supercell Con lo cual no pasa nada Pero ¿qué pasa? Que si lo hago a partir de ahora pues podrían hallarme de lo que viene siendo el círculo de Supercell Vamos a llamarlo así, ¿vale? Y bueno, a ver, quería comentarles esto porque muchos me piden Trae el nuevo Brawler que me habían dicho que hay en el código Y cosillas así Pues bueno, lo siento muchísimo, no puedo traerles más cosillas así Eso sí, no acabarán los vídeos de información Información que a lo mejor le suelto alguna pullita, ¿vale? A lo mejor suelto algún dato por ahí Que en teoría no se puede Pero en términos, digamos legales, sí, ¿vale? Que podría sortárselo por ahí Y uy, se me ha escapado, ¿vale? Así que por eso digo que quédense hasta el final Porque sí, te dicen, no puedes decir tal rumores No puedes decir tal filtraciones Pero no te especifican al 100%, ¿vale? Y lo he estado hablando con algunos de Supercell y demás Y sí, me han dicho que por favor no lo haga, ¿vale? Porque eso pues perjudica a Supercell Ya que, por ejemplo, ¿vale? Si yo cojo y hablo de las filtraciones o de rumores Si son filtraciones Y eso que van a decir en las filtraciones es real Pues qué pasa Que cuando sacan la actualización La gente ya se lo esperaba Con lo cual lo que pasa es que La gente luego cuando lo sacan No se lo toma con tanto entusiasmo Por lo que me han dicho, ¿vale? Sino que dicen, bueno Ya lo sabíamos de filtraciones y demás Pero a ver En realidad nosotros no tenemos la culpa La gente quiere informarse sobre ello Quiere ver qué va a salir en la próxima actualización Y es normal que se meta, ¿vale? El que no quiere spoilearse Pues es que claramente no se va a meter Pero bueno Ellos no... Claramente van a decir que no subas eso Y con los rumores pues pasa lo contrario Que a lo mejor nosotros decimos los rumores Y si eso al final no llega a ser falso A lo mejor crea unas expectativas muy grandes Y luego cuando sacan la actualización Y ven que no hay tanto contenido Pues la gente se enfada con ellos Con Supercell E incluso dicen Pero joder Si decían que en tal rumor Que iban a sacar esto, lo otro Y al final se ha quedado en la mitad O un cuarto de lo que sí es rumor Pero bueno Por eso digo gente Que no podré traer más cosillas así Lo que sí Me han dicho que podría hablar de cosas Que ya estén prácticamente confirmadas O que ya esté ahí ¿Vale? Que ya esté ahí No sé a ver a qué se refieren Pero intentaré pues aclararlo más adelante De todos modos Pues cada vez que salga alguna cosilla Le diré Pues mira que ha salido esto ¿Vale? Alguien de Supercell Podría indicar esta cosa ¿Vale? Y si me dicen que sí Me dan luz verde Pues la traeré al canal Como siempre Como estamos acostumbrados al canal Y demás Eso quiere decir Por cierto ¿Vale? Que me veo esta pregunta En los comentarios muchísimo Eso quiere decir Que vamos a dejar de traer Toda la información Que hemos traído hasta ahora Y suposiciones de cosas Pues no Las teorías y demás Me han dicho que está permitido A ver tú dime que No sé Por decirlo así ¿Vale? No hay mucha diferencia Entre un rumor y una teoría Así que no sé Que más le da una cosa que otra Pero bueno No pasa nada Y sé que teorías y demás Sí puedo traer sin ningún problema Siempre que no diga Ah eso está Se ha encontrado en el código del juego O esto lo ha dicho Una persona importante de Twitter ¿Vale? Por cosillas así es a lo que se refieren Que no quiere que saquemos nosotros En Brawl Stars ¿Vale? Bueno gente Simplemente quería decirles eso Repetir Que no va a cambiar nada en el canal Simplemente esas cosas Que no puedo hablar de cosas Que ya estén en el código y demás Pero siempre pueden buscarlo ustedes Pues como siempre ¿Vale? O que te crees Que yo me meto en sí en el código A mí me lo mandan muchos de ustedes Y me dicen Mira mira lo que hay en el código Habla de esto ¿Vale? Muchas de las cosas las encuentro así O simplemente pues Que se filtran cosas por Reddit Se filtran cosas por algunos lugares Que luego yo termino sacando en el canal Para que todos se informen ¿Vale? Que nunca lo he hecho en plan mal Para ofender a Supercell ni nada Pero me gustaría Bueno me gustaría no Ya he contactado con ellos Y pues me han dicho eso ¿Vale? Que a poder ser Que no suba eso Porque si lo ve alguien grande Podría buscarme un problema ¿Vale? Con lo cual gente Lo siento mucho A los que están en el canal Por esas cosas Vuelvo a repetir Que alguna puntita por ahí Podría caer No te digo yo que no Pero Vamos a ver ¿Vale? Ya iremos viendo en el canal Como va evolucionando esto y demás Otra cosa que no me gusta Que te marcan Diez mil reglas Llevamos con reglas marcadas Desde que entramos a lo de Supercell Pero luego se han pegado ya Tres meses prácticamente Para darte el código de creador Tío Que decían Si tienes tantos suscriptores Vamos a darte esto Si tienes otro número Te vamos a dar más cosas Y no sé Se supone Que por esa lógica Deberíamos ya tener El código de creador Pero no ¿Vale? No sé a qué están esperando No nos han informado De nada de ello Así que muchos me lo preguntan Esto Que porque aún no tengo el código Y desde que lo tenga O desde que sepa algo Les estaré informando ¿Por dónde? Por aquí Y también por mi Instagram Que tienen abajo en la descripción ¿Vale? Que nunca me acuerdo de decirlo Al inicio Pero cuando lo digo Pues si hay mucha gente interesada Y va ahí Intentaré dejarlo Aquí abajo En comentarios fijados De todos modos Gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo de hoy Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse una más Si lo comparten Saludos de serio muchísimo Espero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!